¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas, en este caso en Kidrop, y hoy vamos a abrir las nuevas cajas de evento. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Como veis, han metido cajas edición limitada. Vamos a abrirlas, vamos a ver si merecen la pena. Y sobre todo, si son mejores que estas de aquí, que no es muy difícil porque me estampé la última vez que las abrí. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y a los sorteazos, que si no me equivoco son de 5 a 6 sorteazos. Tenéis un carambí gama Doppler, un bayoneta gama Doppler, tenéis 3 cuchillardos, 3 vales, tenéis un montonazo de sorteos para que probéis la página y además probad suerte con ellos. Y si queréis participar, simplemente dais el enlace que hay en la descripción y os pondrá el importe de depósito, en este caso 15 dólares. Os pone el código Black, que es totalmente obligatorio para participar en los sorteos. Además, os dan un 10% y se han puesto depósitos, que estamos que lo tiramos. Y las formas de pago, chicos, skins, tarjeta, Paypal, G2A, cripto, Visa, tenéis un montonazo. Así que nada, vamos a darle caña después de la puta locura del otro día, que va a ser muy difícil de superar. Voy a empezar por la de 4 dólares, si os parece bien, y luego podemos intentar estas de aquí, a ver qué caja es mejor. Bueno, a ver qué cajas de evento mejor dicho. Como digo, la semana pasada fue horrible en cuanto a estas cajas, así que espero, por favor, que hayan puesto mejores. Vamos a ver, por cierto, lo que toca, una Kabulkan, tenemos Asimov, oye, me toca una Asimov o una... Uy, la de S-Level Cobalt Disruption, que viene muy bien para los contratos. De momento, chicos y chicas, no nos vamos a engañar, la cosa no pinta bien, por favor, dame una alegría. ¡Tenemos la de S-Level! ¡Sí, joder! ¡Así sí! ¡Bien! ¡Vamos! Vale, empezamos bien. Ojito, que a lo mejor esta semana tenemos suerte, eh. Venga, va, vamos, chicos y chicas, con la caja de 14 dólares Ironclad. Veo una Wildfire por ahí. Vamos a ver, ojito, 33 pavos. Nos quedamos más o menos, y ven, pero veo que te puede tocar una Prinsim, una Glock. De momento, la primera caja es así, es bastante superior. Esto es una estampada en toda regla, 26 dólares, puesto 70, ¿no? Esperemos que a la tercera, chicos y chicas, vaya la ventida y se porte... Bueno, tenemos la Glock. Creo que nos hemos... A ver, me parece que esta caja es para abrirla de una en uno. Y si tienes la suerte, lo que me ha pasado, ¿no? Que te toque la Glock o un arma así, que sea más del doble de valor, no está nada mal. Ok, turno de la caja importante. Turno de la de 28 pavos. Veo cosas, veo cuchillos. Vamos a ver lo que nos da esta caja. De momento, estampada monumental. Acabo de perder. ¿Cuánto acabo de perder? No lo quiero ni saber. Me cago en la puta. Creo que 100 pavos, ¿no? Vamos a ver a la segunda, chicos y chicas. Overlord. Acuamarina, si se ha en buen estado. ¡100 pavos! Menos mal, qué salvada. Vamos a la tercera y última. Pero bueno, hemos visto que una caja nos ha dado casi el triple de lo que hemos puesto. Wildfire de nuevo. Vamos a ver si nos da bastante dinerito. Esta caja me da la sensación como la de antes, ¿no? La de 4 dólares y que la spameaba de 5 en 5 al ser más barata. Pero está de uno en uno creo que bien. Voy a probar esta de nuevo. A ver si nos da una alegría. Veo un Bowie. Veo que el Confirmet a mí personalmente no me ha dado nada. Así que vamos a ver si hoy es el día. Primera tirada. Vamos a ver, está Deagle aquí. 22 dólares, pero el resto hemos perdido muchísimo dinero. ¡Golden Ace! Venga, va, por favor. Un cuchillardo. Qué mal van esas cajas, tío. No sé si a vosotros, a mis compañeros youtubers, les ha ido mejor que a mí. Pero esto es una desgracia. Bueno, tengo la Neon Rider, un acántico de fuego. Son las que nos han hecho ganar menos mal. Creo que hemos ganado ahí. Sí, hemos ganado. Está guay. Bueno, una última tirada que nos ha dado un pelín de alegrías. Y ahora vamos con la más cara, la de 30 dólares. Un Nomad. Así, Mug. Prince y Mojé. Pues algo de eso. ¡Ojito! ¡Ojito! 126 dólares, 50. Nada, nada mal, chicos y chicas. Recordamos que hemos puesto 150 dólares. ¡Ojito! Que hoy la cosa pinta mejor. Bueno, la estampada ahora ha sido catedralicia. Vamos a la tercera y última oportunidad. Y aún nos quedará dinero, por favor. ¡Vamos! Nada, tío, nada. Esta fama tiene muy buena pinta, a la vez dorada, pero... A ver, bueno. No me ha ido tan mal como las otras veces. Veo que no hay ninguna batalla interesante. Bueno, vamos a hacerla. ¿Qué coño? Venga, tenemos 683 dólares. La vamos a hacer a dos, chicos y chicas. Por favor. Hacen mucho dinero, tío. Venga, va. Por favor, por favor, por favor. ¡Oh! ¡Toma! Vale, tranquilos. Que queda uno más. ¿Cómo estamos últimamente? Ya tiene que pasar un puñetero acatombe para que no gane esto. Chicos y chicas, conseguimos ganar. La verdad, doblada. Espectacular. 1.577 dólares. Y con cuánto... Bueno, y los cuchillos que guardé del otro día. ¡Oh, puto ver! ¡Qué día tan bonito! Vale, vamos a hacer algún upgrade. Ya podríamos empezar a plantearnos, que ya me diréis en los comentarios, upgrades de skins tochas, ¿eh? Tengo dos opciones, chicos y chicas. Una, la Eye of Horus, que de hecho no sé si está en estado de Factory New. Podríamos ir a por ella. Son 1.800 dólares. O por el contrario, chicos y chicas, ir a por guantes, ¿vale? Como sabéis, yo tengo estos de aquí. Lo que pasa es que los que más me gustan son los Vice, pero son 5.000 dólares, que de momento está complicado permitir. Ese 1.800 yo creo que podríamos conseguirlo. Si veo que botáis mucho, podríamos intentar ir a por unos guantes que sí me pondría que son estos Vice, ¿vale? Que son guantes que me encantan. Pero mira, voy a intentar, y con esto vas a acabar el vídeo, ir a por la M4A4. Una M4A4 que considero que va a subir de precio. Y yo creo que con esto nos quedamos más o menos even, ¿vale? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Conseguimos la M4A4, chicos y chicas! Y ya tenemos una skin increíble para nuestro inventario. ¡Pero desde aquí! Quiero que me digáis si sacarla o ir a por los guantes en el próximo vídeo o el del martes, que como sabéis, suelo llevar adelante. Depende de vosotros, lo voy a dejar así. De hecho, tengo guardadas también cosillas para poder hacer upgrades locos. Chicos y chicas, estamos teniendo muy buen balance últimamente. Esta semana ha sido increíble, nos están yendo las cosas súper guay. después de unas semanas de sequía total. Así que, como siempre, participad en los sorteos que tenéis en la descripción porque merecen mucho la pena. Y con eso me despido por el primer vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y nos vemos luego con otro vídeo. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Chao, chao!